Sobre las 9 de la mañana el Intendente, hasta ese momento electo Daniel Martínez, partió de su casa en el buceo acompañado de un grupo de ciclistas que decidió acompañarlo durante todo el trayecto. Previo a su partida, se refería a la importancia del uso de este medio de transporte. Tranquilo, disfrutando un hermoso momento, también disfrutando esta experiencia de ir en bicicleta, como cosa simbólica. Ustedes saben que yo ando mucho en bicicleta normalmente, fuimos un montón de veces en el Senado, y esta oportunidad creo que es una forma de respaldar una actividad saludable, no contaminante, una actividad que uno ve, recorre el mundo, ve que por todos lados hay cada vez más bicisendas. Y bueno, creo que es una forma del ejemplo y apoyar a toda esa gente que está haciendo tanta fuerza para que la bicicleta sea un medio de transporte. ¿Va a ser una de las prioridades de este gobierno? Sin duda las bicisendas, vamos inclusive a tomar las experiencias internacionales. Bueno, haces las cosas bien, buena onda y para adelante. Al recorrido que comenzó la Rambla y General Riveros, se unieron varios ciclistas a la altura de Luis Alberto Herrera. La Cámara de Monte Carlo Televisión siguió en todo momento y desde muy cerca a Martínez. Esto era lo que decía. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Viene bien? Espectacular. ¿Cansado o no? No, tan bien. ¿Es una rutina para ustedes? Normalmente sí. Si hacemos 20, 30 kilómetros no vamos a hacer esto, vamos arriba. Varias personas aguardaban su paso en las calles con aplausos, destacando que el recorrido lo hiciera en bicicleta. La caravana tomó Boulevard España. En pleno repecho, quienes lo acompañaron también tuvieron unas palabras. Bien, bien, tranquilo. ¿Van a hacer todo el recorrido en bici? Sí. ¿Están desde el principio? Sí, casi. ¿Luis Alberto Herrera? Ahí está. ¿Los repechos cómo estuvieron? Por ahora venimos tranquilos. Martínez contó que en verano hace algunos kilómetros más. En verano sí, 40 kilómetros. Casi todos los días. El recorrido continuó por Maldonado a este ejido. Minutos antes de las 10 de la mañana, Daniel Martínez arribó de esta manera a la Intendencia de Montevideo. No más bien, no más bien. No hay problema. No va a enviar. Dale, dale, dale. Vení a andar en bicicleta, te voy a ver. Dale, dale. Dale, dale, dale.